Si primer video gustar, segundo video debe subir Así que hoy chavales, ¿cómo estáis? Estamos en el segundo video La segunda parte de Ultimate Epic Battle Simulator A muchos de vosotros os encantó el video A muchos de vosotros odiáis mi pelo Porque mira que pelo de pollo que llevo Ay madre mía Muchos de vosotros me comentasteis para que hiciera este segundo video Así que aquí os lo tengo, espero que os mola muchísimo, 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 muchísimo El video, voy a hacerlo con un pedazo de más de 25.000 likes Para más juegos random que seguramente salgan muchísimos y guapísimos Y lo jugaremos todos porque sí, porque Tito Chus Lo prueba todo A ver chavales, en el anterior video me dijisteis muchas, muchas cosas, ¿vale? En los comentarios para que hiciera ahora, ¿vale? Y por ejemplo, voy a probar ahora a los soldados contra los espartanos Claro que sí, vamos a poner un ejército de 500 soldados de la Segunda Guerra Mundial Contra espartanos ¿Cuántos? 700 espartanos Ya sabéis que los espartanos son fuertes No creo que puedan contra Chuck Norris Luego lo veremos Pero vamos a ver a la primera batalla Pues ya estamos aquí, chavales En el castillo hay otro mapa, ¿vale? Que ahora lo probaremos Y como veis aquí, tenemos a los soldados de la Segunda Guerra Mundial Contra espartanos ¿Vale? Así que, así tal cual son 700 espartanos contra 500 soldados de la Segunda Guerra Mundial Que obviamente tienen armas Así que, vamos allá 3, 2, 1 Que esto... ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? Mira los espartanos como... Oh, están muriendo, ¿eh? Están muriendo Yo creo que no tienen nada que hacer No van a llegar, ¿eh? Hostia, no me esperaba esto para nada, tú Están rotísimos Mira cómo disparan, chavales Bueno, a ver si los espartanos son capaces de llegar Ahí están Han llegado Han llegado Vale Tengo todavía fe en los espartanos, chavales Tengo todavía fe en los espartanos Ojo Ojo No, 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 no Imposible, imposible, imposible Imposible Quedan ya, quedan ya 50 Quedan ya 50 Oh, shit Oh, shit Esto no va a quedar así, amigos 3.000 espartanos A esto se tendrán que enfrentar los soldados de los Estados Unidos A nada más dinero menos que 3.000 espartanos, chavales Así que Vamos allá, chavales Vamos Por Esparta Ahí está A ver, yo confío Confío en los espartanos por una vez Va Va, 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 va Oh, le van a rodear Van a rodear a los soldados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que esto Que esto Hostia Mira esto, mira esto, mira esto Empiezan a morir los soldados, ¿eh? Empiezan a morir los soldados, chavales Ojo que son 3.000 contra solo ¿Cuántos puse? 500, ¿eh? Empiezan Oh, oh Empiezan a rodearles Vamos Vamos, espartanos Nosotros vamos con los espartanos, obviamente Ojo, es que son 3.000, ¿eh? Es que son 3.000 Los soldados han matado ya a 800 espartanos Es que no pueden hacer nada, creo yo, ¿eh? No creo Creo que no pueden hacer nada los soldados, ¿eh? Pero, pero, ojo Espérate ¡Wow! ¡Dios! Dios, que pasada, tío No pueden, no pueden los espartanos contra los soldados, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Victoria! Solo han muerto 196 soldados Ahora, algo que os va a impactar 100 soldados de la Segunda Guerra Mundial Contra 5.000 zombies ¡Wow, chavales! ¡Mirad esto, tío! Aquí están los zombies y los soldados Solo he puesto a estos Solo he puesto... No, no, tienen que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los soldados? Que solo he puesto 9 soldados Estos 9 soldados tendrán mucha fe Si quieren cargarse a ese ejército De 5.000 zombies Pero bueno ¡Vamos allá! ¡Que empiece la guerra! O sea, yo creo que no tienen nada que hacer, ¿eh? O sea ¿Qué es esto, tío? Imposible Imposible, ¿no? Acaban de matar a un zombie No, 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 no No, 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 no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, soldados! ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de probar Las catapultas Versus 1.000 zombies Chavales Que empiece La aventura Yo creo que las catapultas Eh... ¡Ustio! ¿No? ¿Se lo van cargando de uno en uno? ¿What? 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 Eh... Estas catapultas Eh... ¿What? ¿What? Pero ¿Pueden ser las catapultas más malas que he visto en mi vida? Cientos de personas me habéis pedido esta batalla Así que aquí os lo traigo Los 300 espartanos Contra 5.000 Ni uno más ni nada menos 5.000 Bueno, ni uno más ni uno menos, no Ahí pone 4.837 Pero... 5.000 Romanos Esto va a empezar Esto va a estar guay, chavales Ya sabéis que los espartanos Tenían todas las de ganar contra los romanos En el mismo número Pero podrán contra 5.000 Romanos Pues allá lo vamos a ver Hostia, tío Me encanta este juego, tío Vamos a ver De momento los espartanos Me cago en la mula Los espartanos, tío Hostia, tú Es que Es una paliza, eh Wow, 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 wow Los espartanos ¿Cómo están acabando con los romanos, eh? O sea, los romanos que... Los romanos están en la mierda, tío Yo los recordaba como los reyes del mambo, ¿sabes? ¡Waah! La guerra, chavales Mira cómo mueren Mira cómo mueren, chavales, los romanos ¡Pam! ¡Pam! Les juro que tengan, da igual Ahí están los espartanos con la lancita Que los rellintan de un golpe, tío O sea, yo flipo, tío Mira, 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 mira Madre mía, chavales ¡Qué guapada, tío! ¡Esto es! ¡Esparta! A ver, todavía quedan 3.400 romanos Pero... ¿Por cómo van? No sé yo qué decirte, eh Han muerto ya 80 espartanos Hostia, esto es demasiado, yo creo, para los espartanos, eh Madre mía Madre mía 90 espartanos contra 1.500 romanos No van a poder los espartanos, tío 300 espartanos no pueden contra 5.000 romanos, hombre Pensándolo un poco, es normal Pero ahí está, ahí está la prueba Ahí está la prueba Quedan solamente 50 espartanos Que a lo mejor estos 50 espartanos son los mejores espartanos de Esparta Pero yo creo que contra 1.000 romanos Creo que no pueden hacer nada, chavales Quedan 3, chavales Quedan 2 Y los espartanos Han muerto Pero los espartanos han matado a 3.400, o sea, bueno, 3.000 casi 800 romanos Mientras los romanos han matado a 300 De 300, ¿vale? Pero Un aplauso para los espartanos Que en serio Me casaría con un espartano Ya lo dije en el anterior vídeo Es que me caso con uno de ellos Chuck Norris Un Chuck Norris Contra 5.000 espartanos ¿Estáis viendo ahí bien? ¿Estáis viendo ahí un ejército? Procedente de Esparta Ante el cual Solo un hombre Se enfrentará Pues allá vamos Es el mismísimo Chuck Norris Él va tranquilo Él va confiado Él tiene confianza en que va a acabar Con todos los espartanos O sea, yo no he visto todavía la muerte de Chuck Norris en este juego Pero creo que básicamente What the fuck? Ahí está Chuck Norris Cargándose a todo cristo, tío Que le da igual Vamos Vamos a ponerlo al por dos Porque esto es bonito de ver ¿No? Es bonito de ver como un hombre Se carga ¡Dios! A todos los espartanos, tío O sea Mirad esto Es inhumano, tío Hay 5.000 espartanos aquí, tío O sea, y aquel Chuck Norris Le está dando mandanga A todo Dios, tío Que le da igual Que les da igual, tío O sea Confirmado Chuck Norris es inmortal Es invencible, chavales Podríamos estar aquí toda la tarde Obviamente Viendo como Chuck Norris Patea A todos los espartanos Pero Bueno Ahora bien, chavales Ahora vamos a ver Como un ejército De 20 soldados Estaduridenses Ganan a 10.000 Pollos Asesinos Sí, sí 10.000 Pollos Asesinos Este ejército De 20 soldados Americanos Están viendo Su muerte En venir, ¿no? ¿Por qué les va a venir Un ejército De 10.000 Pollos Con sed De sangre O sea ¿Estáis viendo bien aquí 10.000 pollos, chavales? Pues vamos a ver Si con las armas Estaduridenses Pueden Con ellos Así que vamos allá, chavales Vamos a ver Están poniendo ya pollos Pero hay 10.000, ¿vale? O sea Hay 10.000 pollos todavía Allá van Allá van Mira eso, tío Mira eso O sea Esto es lo último Que me quedaba por ver ya, tío O sea Lo último, tío ¿Qué es esto, tío? Increíble Tío Me mola este juego Muchísimo, tío Hay los pollos Vamos, pollos ¿Podrán contra una persona? Lo veremos ahora mismo Porque los están rodeando ya, ¿eh? ¡Hostia! Han muerto dos ya ¡Ojo! 10.000 pollos, tío ¡Hostia, tío! ¡Buah! 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 ¡Los pollos, tío! ¿Quedan dos? ¿Queda uno? ¡Los pollos celebrando! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡Pues bueno, chavales! Espero que os haya molado muchísimo el vídeo A mí me ha encantado Sinceramente Me mola muchísimo Este tipo de juego Ya lo sabéis Así que, bueno Si queréis más Si queréis más juegos como este y tal ¡Votele a mi grupo ¡Petale más de 25.000 likes! ¡Para más! ¡Y nos vemos! ¡Cuándo nos vemos! ¡En la próxima! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!